William Levy, después de anunciar su separación y que después la borró, ahí anda, un poco misterioso, pero justamente... Sacatón, sacatón, ¿estás de acuerdo? Sí, porque pobre, no tiene tabla, no tiene mucha lucidez, no se le entiende, igual si explica su separación no se le entiende lo que habla. Ay, qué malo, ¿por qué no se le entiende? No, en serio, no, porque él tiene una papa en la boca, entonces, por eso en México no lo entendían, los mexicanos lo miraban así, diciendo, ¿qué está diciendo este chico? Decíamos, ay, qué bonito, pero no se le entiende nada. No habla. Señores, pero él puso un código, un código y lo mandó al universo, 555-700-00030, ¿no? Que debe tener un mensaje esto fuerte, está en su historia de Instagram de William Levy, que quiso decir William con estos códigos numéricos, ustedes saben que los números hablan más que las palabras. Exactamente, por eso Chisme en Vivo se dio a la tarea de investigar. Primeramente pensamos, bueno, ¿tiene algún contrato? ¿Será lo que le están pagando? ¿Será el número de teléfono de otra de sus novias? Y nos fuimos con Mario Banucci, el metafísico astróloga, y explica qué significa este código que William Levy lanza al universo. Hola, mis queridos amigos de Chisme en Vivo, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Y bueno, aquí estoy para analizar esto que subió William Levy a las redes sociales y que tiene que ver mucho con los códigos sagrados del universo, o que tiene que ver mucho con los códigos sagrados angelicales. Y fíjate que primero usa el 555, y es el número del romance, porque el número 5 es la casa 5 de la astrología, el número 5 es el número de Leo, el número del sol, y allí lo que quiere decir es que está abierto y receptivo a un nuevo romance, a una nueva situación de romance que a lo mejor ya la vamos a poder descubrir, o ya se ha descubierto que está pasando por su vida en este momento. Y el número 7 es un número maestro, 7 días tiene la semana, 7 colores tiene el universo, 7 arcángeles, también los 7 planetas, es decir, es un número maestro. Está buscando un romance después de una maestría de vida. También está utilizando el 000, que significa limpieza, quiero algo desde cero, quiero algo nuevo. Y también dice que quiere, debe y puede, porque utiliza los tres veces el cero. Entonces, este mensaje que está mandando Willem Levy al mundo, lo que quiere decir es que ábrete al amor, va a ser una maestría de vida, y espero que esa limpieza emocional la tengas en tu vida, con tu pareja y con todo lo nuevo que pueda porvenir. Así que desde aquí les mando un gran abrazo allá al estudio, y espero les haya servido esta, vamos a decir, esta explicación de lo raro que subió, pero que tiene que ver con un toque esotérico, que creo que en eso anda mi querido Willem Levy. Bueno, recuerden que Willem Levy es afrocubano, tienes la religión afrocubana, y tienes códigos, esos números. Sí o no, comadres, andan sueltos las brujas y los brujos. Yo jamás, no, yo no, yo jamás me hubiera imaginado que Willem Levy, tan guapo, con todo y peluca, pero tan guapo, andaba ahí de brujo. Fíjense bien, la otra vez, Javier Seriani, cuando estuvimos en Nueva York, de repente volteó a la ventana, a la ventana abierta, Javier Seriani encuerado con la escoba, que ya se iba a volar. Yo quiero la caridad del cobre, nada más, pero eso. Señores, mientras tanto, la tercera en discordia, supuestamente la amante de esta historia, Alicia San, la española, que se la asocia con Willem, se refiere a los rumores y maltrata a una fans cuando le reclama. Porque dice así, mira, una seguidora que le mandó este mensaje privado, le dice, ¿por qué no esperaste a que la relación... ...de William con sus hijos terminara? Y, sí, y esperando que el actor fuera libre para estar con ella, a lo que Alicia le respondió con un insulto, le dijo, es una estúpida al creer que en chisme... En un chisme sin fundamento. Creer en chisme sin fundamento. Lo que pasa es que estaba en inglés y el güerito es medio bilingüe. Pero déjenme decirles, aquí lo fuerte es que, sea lo que sea, obviamente le está reclamando a esta seguidora. Pero no le puedes decir estúpida a la gente. Ese es el punto, Javier. Esta señorita, aunque sea muy famosa en España y dicen que en Estados Unidos y en Canadá, yo no recuerdo en qué, no puede tratar así a la gente. La gente de amante no te lo perdonan las mujeres. A Irina Baeva todavía no se lo perdonaron. La tercera en discordia nunca cae bien a las mujeres, porque está destruyendo un hogar. ¿Te guste o no te guste? Él estaba con Elizabeth. Geraldine Bazán con Gabriel Soto ahí está. Imagínense, ya pasaron años y la sigue persiguiendo a la mujer, a la rusa esta, el karma. Yadira Carrillo. Todas estas que se metieron en romances con hombres casados, muy mal. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!